estos están ricos un gran buenísimo mandarinas bueno amigos hoy me encuentro en este lugar un ranchito hoy vamos a entrar por ahí esto vamos a entrar amigos para ir a comprar frutas en este lugar para entrar tienes que pagar una entrada y así te dan lugar para ir a contra a cortar las frutas que tú quieras comprar cortar las frutas que hay por lo que encontramos en este lugar en este lugar vamos a pagar una entrada bueno amigos ahora ya estamos adentro de este pequeño parque nos dieron lugar para entrar en este parque o rancho como lo quieren llamar ahorita si ya tenemos derecho de cortarnos unas mandarinas así nos dieron lugar para entrar como ven amigos aquí ya hay mandarinas miren nomás pequeñas mandarinas pequeñas mandarín como ven ya pagamos la entrada te podemos disfrutar unas mandarinas con mandarinas bien dulcecitos aquí en este parque parque o rancho y así están llenos de frutas bueno ahorita ya vamos a pelar uno de estos mandarinas que ya nos dieron permiso de entrar aquí en este lugar para disfrutar unas mandarinas como ven miren están súper bueno más miren está lleno de frutas ahorita vamos a ver otras frutas más que es lo que hay en este lugar así que acompañarnos a ver otras frutas son puro higos miren nomás aquí hay higos falta que se maduren voy a cortar uno estos son higos amigos en este lugar pero son verdecitos todavía y son tiernos todavía entonces pues no tienen sabor no tienen sabor todavía son tiernos todavía pero esta es una planta de higos y vamos a conocer más frutas y vamos a ver qué más frutas hay en este lugar también te en more park ahorita quiero enseñarles un poquito de las frutas que hay acá miren amigos estas frutas de limones en este lugar amigos en este rancho hay también aguacates miren lleno de flores sólo falta que da su fruto todavía no es su tiempo todavía no es el tiempo del aguacate entonces es por eso que ahorita sólo vemos flores de los aguacates muchas cosas y este es el pequeño ranchito el problema ahorita es que no están abiertos todos para poder ir a probar diferentes frutas pero ahí hay frutas que todavía no es su tiempo así como así como la fresa todavía no ha llegado su tiempo ahorita es el tiempo de mandarina y naranjas limones todo esto entonces nos dijeron que hasta en junio junio y julio es el tiempo de las tiempo de las mandarinas y ahorita todavía no ha llegado el tiempo de todas las frutas es por eso que no nos dieron lugar para entrar a cortar fresas porque son verdes todavía fresas y también esas frutas y otras frutas más que hay aquí en este lugar así que es por eso hoy no pudimos grabar todo pero con este poquito vídeo estamos enseñando que este lugar se llama more park acá en california si quieren venir a este lugar pues está bonito para venir a es tiempo de mandarinas naranjas eso es lo que hay en este lugar en estas fechas de hoy este vídeo estoy grabando en fechas de abril ya casi terminando el